Y vivimos todo el año sinceramente Ese es Cirilo Zagate cortando la cita Un aplauso, un aplauso Alegre los bailarines van levantando la polvareda Igualito al viento norte porque del monte la chacarera Dicen que vino de Salta y aquí en el Chaco se abrió caminos Sonando en los acordeones que les dejamos los correntinos La llamaba la criollita por el acento que le dio al río Con sonidos de violines se fue metiendo en el pago mío Desde entonces se ha quedado acerenciada en la polvareda Nunca perdió sus colores porque es del monte mi chacarera Y que se venga la segundita Ella fue la rezadora y la santiada de aquellos tiempos Tiene el altar de su fuelle testigo y cura de casamiento Un siglo de abuelos gauchos vive en la historia de los giles